¡Suscríbete al canal! Para las nuevas generaciones este mismo viernes llega Odiseo a Foro Didi, la banda del Estado de México llega con su música al público regio. Y siguiendo el mismo viernes en Show Center llega Junior Oficial, talento musical de las nuevas generaciones. Y si todo esto fuera poco, este mismo viernes, así es, se llegó la fecha para Pandora y Flans en la Arena Monterrey. Sí, son cinco las opciones de concierto que tenemos esta velada en la Sultana del Norte. Pero vámonos al sábado que no se queda atrás y es que este sábado 27 llega la segunda fecha de duelo en Domokare. Pero en esta misma velada también llega Moenia a Show Center donde los integrantes prometen una gran noche electrónica. Y finalmente la Arena Monterrey también tiene una gran opción con los claxon. Y es que este sábado la banda regia estará en casa cantando para toda su gente. Como ve, tenemos gran problema, sí, el decidir a dónde ir con tanta opción que tenemos para este viernes, sábado y domingo. Así la agenda de eventos para este fin de semana y por supuesto, como siempre, esperamos que elija el que más le guste. Soy Alfonso Pérez, nos vemos. Hasta la próxima.